Hola, espero que estéis bien. Lo primero es agradecer vuestro interés y vuestros comentarios. Bueno, recordamos que en el primer vídeo de esta sección titulada Importante la guitarra, vimos qué guitarra elegir. En el segundo hablamos de cuerdas, uñas, posturas y lesiones. Y en este tercer vídeo voy a comentar mi plan de trabajo, lo que hago cada día, cuando me pongo con la guitarra. Esto os puede servir como ideas y después cada cual lo hará como mejor lo vea. En principio, si tenemos alguna actuación nos concentramos sólo en eso. Y si no tenemos ninguna actuación, entonces el trabajo diario tendría dos partes. Una parte de repaso y otra de composición. La primera sería repasar todo lo que estamos aprendiendo y una parte de lo que sabemos. La segunda, de avance o de progreso, sería aprender cosas nuevas, bien de partituras, audios y vídeos, o bien componer o hacer arreglos. Pienso que debemos empezar por el repaso, ya que si empezamos por la composición, nos enfrascamos y dejamos lo otro. Yo tengo un cuaderno donde tengo anotado lo nuevo que voy aprendiendo. También tengo anotado ahí una lista de mis solos, algunos solos clásicos, como el romance anónimo, recuerdos de la alhambra, etc. Y solos de otros, como entre dos aguas, panaderos y algunos más. Y también los toques de falsetas para acompañar. Por ejemplo, alegrías por mi, por do, por la, vulnerías por medio, por arriba, etc. En la sección mis falsetas de mi canal, encontrarás hasta 32 toques por si te sirve de guía. Entonces, después de unos estiramientos suaves, que ya vimos en el vídeo anterior, empezamos por lo nuevo, por lo que estamos aprendiendo, porque es lo que nos motiva a coger la guitarra sin caer en la rutina. Siempre deberíamos tener algo nuevo, sea componiendo o sea arreglado o copiado, porque nos mueve a coger la guitarra y evitar la monotonía y la dejada. Además, como es nuevo y no lo dominas, te permite hacerlo despacio, en ese primer momento en que todavía estás calentando. Lo reciente, que aún no dominamos, debemos hacerlo controlando la velocidad, de modo que lo hagamos sin fallar todo lo lento que haga falta. Después de lo nuevo, yo personalmente repaso dos o tres solos y dos o tres toques de acompañamiento y los voy señalando en el cuaderno. Bueno, esta parte suele ser monótona, porque es muy repetitiva, pero hay que pensar que nos mantiene en forma, que recordamos nuestra música y no olvidamos partes, lo cual nos frustra y además podemos tocar con metrónomo a distintas velocidades y en distintos trastes e improvisar el orden de las falsetas. Bueno, hemos repasado. ¿Y dónde dejamos la técnica? La rutina de ejercicios. Yo pienso que debemos incluir ejercicio de técnica en nuestro repaso diario si lo necesitamos. Entonces, si quieres mejorar el trémolo, los arpegios, los picaos, el azapúa, etc., añade ejercicios a tu repaso diario. Pero si lo haces bien, no lo considero necesario, porque repasando tu música ya lo haces, ya estás practicando técnica. No obstante, para calentar la mano derecha hay un arpegio interesante, que sería este. Este arpegio se hace de la siguiente manera. Ahora después te digo los acordes que vamos a poner, pero vamos a ver lo que hace la mano derecha. Empezamos con un arpegio completo hacia abajo. Cuando hemos hecho el arpegio arriba lo hacemos también con la segunda y con la tercera. Y ahora hacemos uno completo. Y bajamos la segunda. Y bajamos la primera. ¿Vale? Esto hasta aquí sería. Lo que hacemos en cada acorde es esto. Y cambiamos de acorde. Vamos a hacerlo más despacio. Esto lo haríamos aquí. Y este acorde, segundo acorde, sería como do, pero bajando el dedo dos, aquí. Y poniendo este, aquí, en el cuatro. ¿Ves? Luego lo haríamos lo mismo, pero en el cuatro. Luego haríamos este mi menor. ¿Ves? Al pisar aquí en la cuarta cuerda, en el cuarto traste, es el mi novena. Luego vendría este, que es como el mi siete nueve, el de aquí. El la menor, el rey siete, el sol, otro vez el la, y el si siete. Entonces, si lo hiciéramos entero. Entonces, si lo hiciéramos entero. Bueno, ya hemos repasado lo nuevo. Luego, parte de nuestra música, y según los casos, también técnica. Ahora llega el momento de la composición, que como dije antes, puede ser coger cosas de vídeos, partituras, audios, o componer falsetas o solos. Esta es una parte emocionante, porque pueden mejorar viendo a otros, aprender más con libros de armonía, pensando tú mismo y analizando, o buscar la inspiración, sencillamente. Ya sabes que tengo una sección de vídeos titulados Aprende a componer, donde también puedes aprender desde cero esta interesante faceta de la música en la guitarra. Para esto, básicamente anota, en un papel, lo que quieres que lleve tu falseta, y ya irán saliendo cosas. En cuanto al tiempo, como es lógico, cuantas más horas toquemos, mejor lo haremos. En este sentido, pienso que el repaso de lo que sabemos, debemos hacerlo en primer lugar, y te puede llevar sobre una hora, más o menos. Y el resto del tiempo lo dedicaríamos a hacer cosas nuevas, a aprender, a arreglar trozos que no nos convencen, a componer, aprendiendo de vídeos, de libros de armonía, etc. Resumiendo, hemos visto que nuestro trabajo diario con la guitarra debería empezar por el repaso de lo que sabemos, y de la técnica que necesitamos, y debería seguir con hacer cosas nuevas, aprendiendo y componiendo. No obstante, cada uno decidiremos el plan de trabajo diario que más nos gusta y más nos ayuda a disfrutar y a progresar. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que os sirva, y hasta la próxima.